Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Todas las personas que también ayer asistieron a lo que es el taller, voy a hacer una pequeña prueba. Perfecto. Mi nombre es Alejandro Acosta. Hola, ya tengo varios años trabajando con IPv6. Tuve la fortuna de implementar IPv6 incluso comenzando en los años 2000 y en un ISP privado desde el año 2007. Y ahorita, actualmente, y la razón por la que también estoy invitado a este evento, pertenezco a la CNIC como moderador del foro de IPv6 de ellos. Ya vamos a ver más o menos en qué consiste ello. El contenido me lo voy a saltar, de igual manera es lo mismo que está en la presentación. Y esto es la parte del trabajo que yo hago para, uno de los trabajos que yo hago para la CNIC. ¿Ok? En la CNIC tenemos lo que se conoce, el grupo, el LACTF, y considero que es bien importante mencionarlo en este evento, que básicamente es la fuerza de trabajo de IPv6 para Latinoamérica y el Caribe. ¿Ok? Pudieres ser parte del Caribe. El objetivo, como lo menciona la lámina, es fomentar la adopción de IPv6 en la región. Eso es con eventos, cursos, entrenamientos, charlas virtuales, foros, material técnico, material no tan técnico, que está disponible para todos los que estamos aquí presentes. Y está orientado principalmente a lo que es Latinoamérica y Caribe. Más o menos cómo funciona el foro, para qué sirve, cómo podemos pertenecer a él. La manera principal de estar en ese foro es a través de la lista de correo, que se ve aquí abajo. ¿Ok? Esa es la lista oficial. Cuando uno quiere publicar un mensaje, lo envía un mensaje, lo manda a esa dirección de correo. Actualmente existen cerca de 900 miembros. ¿Ok? ¿Qué es el número? Sin embargo, uno puede pensar en 900 miembros. ¡Qué fastidio! La lista puede tener mucho tráfico. A pesar de ello, el tráfico en la lista no es tanto. Hay semanas donde nada más hay dos mensajes de correo. Hay semanas donde puede haber más, quizás 10, 15. Pero al final es muy digerible, es muy conveniente. La información que pasa por la lista puede ser muy técnica. Pero de igual manera hay este foro, en el que nos encontramos en este, del día de ayer, el día de hoy. Fue enviado a la lista. Y las 900 personas fueron invitadas a ver este evento a través de webcasting. De igual manera existe lo contrario. Puede ser que exista un evento en Colombia, en Brasil, en Argentina. Y esas personas publican, mira, va a ver un foro en Colombia. Este es el URL del webcasting. Y uno puede entrar o no puede asistir. En ese sentido, no es un inconveniente. Otras cosas que pueden ocurrir en la lista son preguntas técnicas. Los que estamos aquí presentes, y aprovecho de hacer esta pregunta. ¿Quiénes han implementado el QRS en este momento? Ok, levantaron tres personas la mano. ¿Conozco al DNET1 y el caballero? Ahí, de LIDIC. Ok, excelente. Cosas muy buenas para las que puede servir esta lista. Supongamos que algún ISP en este momento quiere, por decir cualquier cosa, quiere hacer el plan de numeración dentro de su institución de IPv6. ¿Cuáles serán las mejores recomendaciones? Se pueden sentir libres de hacer esa pregunta a la lista. Y, claro, nadie está obligado a responder, pero hay 900 posibles personas que pueden... Mira, las mejores recomendaciones se encuentran publicadas en este link. Por favor, síguelas. Y, bueno, yo no sé, bueno, el filo cero final lleva un 48 en las redes, cuando tengo que hacer tal cosa. Y, de igual manera, se pueden hacer preguntas quizás a un enrutador. En ese sentido, es muy, muy conveniente. Se los quiero recomendar. Y no solo está la lista, sino también hay un Twitter, el cual es arrobalactf. En la misma también se publican eventos, y se publica bastante información. Este año se hizo algo bien interesante con el Twitter, que es que aquellas personas que tengan páginas web, y pueden ser blogs, que tengan contenido técnico y relacionado, probablemente un 50% más, a IPv6, se hizo una pequeña integración entre un feed RCS, un alimentador RCS, que leen cuando cambia contenido del blog o del website, y por Twitter envía el tweet. Una integración bien simpática, está funcionando, por lo menos lo que es LACNIC Labs, tienen dos alimentadores de feed, hay unos websites de seguridad relacionados a IPv6, que es la gente de 6 y 6 Network, que tiene contenido en español, también se tuitea, se envía por tweet. Y, finalmente, con el grupo de LinkedIn, que también es bien simpático, que lo conozcamos, a diferencia de las listas de correo, las listas de correo, yo lo veo siempre como olas. Vamos a suponer que la señorita envía en este momento un mensaje de correo electrónico, hoy, mañana y pasado envían 15 correos electrónicos, y después se acaba el tema. Sin embargo, la ventaja de tener un LinkedIn, es que queda publicado y como que dura más, y otra persona puede ver ese post dentro de un mes, y puede hacer un comentario al respecto. En ese sentido, quería decirles, esto es bien importante, y de hecho, una, lo mencionó más adelante, Gregorio lo mencionó en la suya, es crear algo similar, pero local en Venezuela. Y, además, adelantamos a hablar de eso. Y, bueno, mi presentación se llama El Estado del Arte, de IPD6. Inicialmente, es para Latinoamérica, yo lo orienté un poco también para Venezuela. En realidad, es lo mismo. El Estado del Arte, de IPD6, en este país a donde vayamos, el resultado y las recomendaciones, y como yo veo, el mejor IPD6 en Venezuela, es lo mismo que veríamos en otros países. Bueno, me tomé la molestia de buscar los conceptos de Estado del Arte, todo el mundo sabe, bueno, eso es lo mejor de lo mejor, pero en la página de Wikipedia, también muy buena esta reseña, dice, hace referencia al nivel más alto de desarrollo conseguido en un momento determinado. Y otro que también en el mismo documento más adelante decía, un ejemplo en el área tecnológica, dice, se traduce dentro del contexto cultural hispano, es decir, no literal, como tecnología punta, o tecnología de vanguardia. Con esto lo que estamos diciendo, queremos ir para allá, queremos tecnología de vanguardia, queremos estar allí, estamos en el momento, tenemos que aprovechar lo que está ocurriendo ahorita. Venezuela no nos podemos quedar atrás, creo que las personas que estamos aquí adentro somos responsables de poder llevar este cambio. Me contenta muchísimo saber que Netuno lo tiene implementado, la gente del IBI también lo tiene implementado, el resto de las instituciones que nos encontremos aquí, deberíamos ir para allá, y ahora vamos a ver por qué. Y el por qué, nada más puse esta lámina, ya la hemos escuchado el día de ayer y hoy, con las otras dos presentaciones bastante, pero solamente coloqué esta lámina, el por qué. Y el por qué es porque IPv6 se acabó, ya no hay más direcciones IPv6. Y por qué es tan importante que este pedacito, me gusta explicarlo de la siguiente manera. Lo que es el IANA, ellos manejaban, lo que es el pool central de direcciones, ese es el término técnico, el pool central de direcciones IPv4. Eso puede ver hasta como dinero. Ellos se lo estaban dando a las cinco instituciones regionales de asignar direcciones IPv6. Como sabemos, el planeta se dividió en cinco partes, la parte de Asia-Pacífico, Suramérica, y el Caribe, que es LACNIC, Latinoamérica, América del Norte, que es Harín, África, que es AFRINIC, y Europa, que es RIP-SSI. En fin, este señor que está aquí, él está dando direcciones IPv6 a estos que están aquí abajo. Y estos aquí abajo, a su vez le van a dar direcciones IPv6, a los que están más abajo. A este señor que está aquí, ya se le acabó. Y ahorita estamos corriendo con el remanente lo que le quedan a estos señores. En nuestro caso específico, Venezuela, el remanente es lo que le queda a LACNIC. ¿Qué va a ocurrir? Esto también se está agotando. Todos los días, o cada dos días, LACNIC hace una asignación. Es decir, lo que le está quedando, cada día que pasa, es menor. ¿Qué va a pasar cuando esto se acaba? Y la razón, y de hecho, el año pasado tuve la oportunidad de hablar con una persona de Google, que él es el encargado del crecimiento de la red de Google en Latinoamérica, y le pregunto, mira, ¿por qué para ti y por qué Google presiona tanto ir a IPv6? Y él me dijo una respuesta, la sostenibilidad del negocio. Esa fue la respuesta que me dio. Mejor no hay. Y yo no puedo decir por qué no es sostenible. ¿Por qué con IPv4 no es sostenible? Y la respuesta, más o menos, está orientada a lo que viene en el futuro. Y lo que ya, como decía el mensaje de ISOC, cuando hizo el lanzamiento de la IPv6 el 8 de junio de este año, el futuro es ahora. Ya vamos, estamos viendo lo que es el Internet de las cosas. ¿A qué hacer referencia el Internet de las cosas? A que absolutamente todo va a estar conectado a Internet de alguna manera. La silla, la alfombra, la luz, este mesón, el micrófono, la bandera, cualquier cosa. Puede ser que la bandera esté conectada a Internet y ella por IPv6, cuando sea el día de la independencia, me diga, no estoy izada, hízenme. Ese tipo de cosas pueden ocurrir. En un automercado con un estante de harina está vacío y el estante me avisa a mí, me estoy quedando. O sea, no puedo decir, bueno, pero solo pero si es una red privada yo puedo transmitir en IPv4. Es cierto, pero si yo quiero que el estante se comunique directamente con el proveedor que hable con un proveedor de harina que va a estar fuera de automercado, tengo que comunicarme con él. La única manera de hacerlo va a ser con IPv6, con IPv4 no voy a poder hacer. Claro, no puedo decir, ah, pero NAT no funciona. Pero NAT tiende a romper las aplicaciones. Tradicionalmente el NAT falla, el NAT no va a funcionar siempre. Todos aquí hemos vivido cuando uno quiere hacer una videoconferencia, si pasamos por un NAT es probable que vea la persona o no la escuche o no me conecto, algo de eso. Y peor a todo lo que está ocurriendo hoy en día. Tengo en mi casa un routercito access point que hace NAT y para más colmo es posible, no siempre es así, el proveedor me haga NAT también, existe doble NAT. Allí, más del 50% es posible que las dos aplicaciones que yo acabo de mencionar, videoconferencia y audio, fallen. Y es típico, me voy a conectar y voy a verlo, no lo escucho, lo escucho y no lo veo. Y por ahí comienzan los problemas, ¿no? Porque NAT falla también. Supongamos que el receptor del paquete que yo le estoy mandando el mensaje espera un puerto origen específico. Me NATEO, pasé por un app que también tradujo el puerto, ya me va a fallar la aplicación. Y así, hay muchas, muchas razones. Otra es la aplicación, eso es un mal diseño de aplicación indiscutiblemente, escribe en el campo de aplicación a nivel de capa 7 la dirección IP. Pero cuando llega al receptor, está a nivel de capa de aplicación una dirección IP. Pero como fue NATEada, a nivel de capa 3 otra dirección IP. Hay un mismatch, el paquete se europea, la aplicación se rompe, falla, etcétera, etcétera. Por eso es que hay IPv6. Con IPv6 y con direcciones global únicas no va a estar ese inconveniente. Y bueno, aquí hay muchos más ejemplos. Bueno, más o menos el Internet of Things se determina cuando existan más dispositivos que personas. Debemos estar en ese momento ya viviéndolo. Puse un ejemplo sencillo, medicina. Ya es normal que nosotros vayamos a un hospital a una clínica y la persona hospitalizada tiene dispositivos que le envían a los médicos y al centro su tensión, su presión, su latido, si el suero está fluyendo bien o no. Si podemos salvar vidas si tenemos esto bien hecho, hay que ir para allá. Bueno, más cosas, la ropa, los zapatos, zapatos que se conectan a Internet, me dicen cuántas calorías quemé, cuánto troteé, a qué velocidad fui, camisas que por Wi-Fi cambian su diseño. Eso está fabuloso. Eso ya existe. Otras cosas, bueno, a nivel social, todo lo que yo acabo de mencionar, cosas como esta. La nevera está conectada a Internet y me dice a mí que se dañó, el condensador está malo, yo estoy de viaje. Paso una semana, llego, además de que huele horroroso la casa, perdí la comida. Esas cosas son tristes que ocurran. Estamos viviendo, esas cosas son buenas, entonces, este tipo de inteligencia puede cerrar un poco la brecha entre la riqueza y la pobreza. Los electrodomésticos, bueno, ya los mencioné casi todos, podríamos mencionar muchos más, lavadoras, secadoras. Me encantaría que mandaron un correo electrónico, ya se secó la ropa, bueno, se me van a ver ya. Los edificios, la parte domótica, tenemos que ir para allá, eso puede traer ahorros de energía, ahorros eléctricos, las escaleras mecánicas, cuánta luz hace, hay mucha luz del sol, porque necesito poner más luz en el bombillo, que baja automáticamente el voltaje, ese tipo de cosas, hay que batear, hay que ir para allá. Esto es exactamente lo mismo, básicamente lo que ya mencioné. y otra razón que están íntimamente ligados es lo que es la nube, el cloud computing, que todos hemos escuchado, no me cae la menor duda, y lo que es la parte de IPD6. ¿Qué está ocurriendo hoy en día? Cada vez queremos almacenar más información en la nube, correos electrónicos, archivos, base de datos, fotos, bueno, de ahí para adelante ustedes saben mucho más que yo. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Los datacenters tienen que crecer, eso tengo que almacenarlo en un sitio, tengo que almacenarlo en sitios que van a tener un direccionamiento IP, preferiblemente direccionamiento IPD6. ¿Por qué? Porque si yo estoy a través de un dispositivo que hace NAT, probablemente no grabe mi foto, probablemente no grabe mi archivo, y no es nada más molesto que en un futuro yo necesite ese archivo que en teoría grabé, no esté disponible porque el NAT falló y no me grabó correctamente la información. Entonces, ese tipo de cosas van a hacer que IPD6 siga, siga creciendo, ¿ok? Quizás uno puede pensar, uno puede tener una mezcla y hoy en día y la posición de Venezuela y de hecho escuchando la presentación de Juan Carlos y de Gregorio, básicamente ellos respondieron ya todo lo que es el estado del arte de la red y de lo que vendría a ser IPD6 en Latinoamérica. una ventaja que tiene en este momento nuestro país y específicamente las regiones de África y la CNIC son que deberíamos intentar construir nuestros datacenters en dual stack, ¿ok? Ya el día de ayer se vio, dual stack básicamente es que los dispositivos, los servidores, los clientes van a tener dos pilas TCP y IP, una en IPD6 y una en IPD4. ¿Qué va a ocurrir con el sistema operativo? Ayer se mencionó también la parte cuando mencionamos Happy Idols, el sistema operativo teóricamente va a intentar darle preferencia a IPD6. Lo que yo quiero decir es que si la preferencia a IPD6 la aplicación no va a fallar, tenemos que ir a esa IPD6. De hecho en los smartphones son más las aplicaciones tipo Skype que fallan, fallan más sobre IPD4 que sobre IPD6. Por mencionar un ejemplo que me vino a la cabeza. pensando en voz alta. Bueno, básicamente esto es lo que viene, todos sabemos que el futuro está aquí, esto no lo va a poder detener nadie, todo el mundo sabe las inversiones que están haciendo los grandes content providers en el mundo del cloud computing. IPD6 es la solución, la mejor solución a largo plazo. De eso no hay ninguna duda en el mundo. Y eso no lo tengo más adelante así que voy a aprovechar a mencionarlo. Cuando uno habla del estado del arte uno habla de la perfección y algo que hay que estar muy pendiente siempre también es IPD6 implementado pero de la manera correcta, de la manera segura. De la manera correcta me refiero siguiendo los lineamientos de recomendaciones mundiales, los BCP, los best current practices, seguirlos y la parte de seguridad nunca dejarla al lado. La persona que piense que IPD6 es más seguro no sabe lo que está diciendo. IPD6 no es más seguro que IPD4. Tampoco me parece más inseguro y son casi similares las mismas brechas de seguridad que existen en uno las que existen en el otro. IPD6 incluso puede tener un par de ventajas pero son iguales de inseguro y por acá el servidor está en IPD6 y a eso no le va a pasar nada. Falso. Le puede pasar, puede tener un bug en Apache, el SSH server, SNMP, todo eso. Y bueno, otra cosa que también está muy relacionada con la parte del estado del arte es las conexiones a banda ancha tanto de este país como de todos los países. ¿Ok? Y aquí no estoy apuntando ni siquiera ningún carril en específico sino una debilidad que siento que existe en el país y la quería manifestar y voy a apoyarme ya que estamos también con la gente de la ACNIC una cita que le dice el presidente ejecutivo de la ACNIC un señor excepcional brillante el señor dice lo siguiente dice un país sin plan de banda ancha está en problemas. ¿Ok? Y de hecho han dicho varias personas conocidas en el área el no es el primero que lo dice pero es importante este pero de hecho esto fue tomado en agosto es reciente así que lo quise mencionar ¿Por qué lo menciono? Y sin ánimo apuntar en algún prueba en específico la penetración de banda ancha en el país estamos muy por detrás de todos este y bueno no sé ¿Cómo yo veo un estado del arte que si la señorita se muda mañana y ella quiere internet banda ancha en su casa se lo pongan en uno o dos días ¿No? Que hay que esperar cuatro meses tres meses porque no hay puerto porque no hay equipo porque no hay quien instale porque no hay cable que están en rápido y a una buena velocidad con un buen enlace que no tenga errores que no tenga pérdida de paquete perdón allí es donde hay que ir así estoy a nivel de estado del arte y el otro que veo es también lo que es el precio y la velocidad que tenemos aquí ¿Ok? este estamos de hecho en el promedio más bajo de velocidad de banda ancha de Latinoamérica ¿Ok? y tenemos el segundo precio por megabit más caro de Latinoamérica estamos solo después de Bolivia que no está en la lista es sumamente costoso y de hecho las mediciones que mencionan aquí son 0.9 yo me fui para otra fuente de medidores de velocidad en internet busqué Venezuela y me dijo que el promedio era 0.8 pero bueno no importa el punto es que hay que mejorarlo y nuevamente sin apuntar a ninguno en específico sino a cableras no importa si es ADSL si es HFC si es wireless si es WMX todos hay que no sé buscar la solución un incentivo por favor den más ancho de gana en su casa que sea más rápido yo en mi caso y no estamos hablando de disfrute de internet en la casa de ah bueno es lo que quieres para jugar en su yo no sé nada de eso en su PS2 PS3 en su Xbox no estamos hablando de cosas educativas de bajarse videos educativos en internet de que el video que está publicando ahorita el Zenit para verlo por internet yo no sé cómo lo hacen ustedes yo lo hago por los bajos fondos me lo bajo y lo hago después con calmita después de que duró dos horas bajándose en mi casa estamos hablando de enseñar videos educativos para los niños yo no puedo abrir youtube en mi casa y si lo hago yo mi mujer ¿qué estás haciendo? que no puedo hablar es lo que estamos viviendo ahorita eso no puede ser ok y si vamos al internet y el caballero y el caballero está viendo bueno digamos lo está haciendo un FTP está bajando un contenido importante el internet puede fallar no va a llegar la notificación no se puede comunicar necesitamos una banda ancha muy buena en la casa no sé lógicamente no es algo que podemos hacer de un día para otro pero quizás podemos quizás comenzando el año que viene poner el mínimo mega en seis meses mega y medio los proveedores se tienen que preparar eso no es algo fácil probablemente hayan cambios de tecnología hayan rutadores infraestructura es algo muy complicado pero no podemos seguir con la ancho banda que tenemos en este país no podemos mi opinión personal incluso no quiero involucrar a nadie y bueno este finalmente por donde comenzar ya Gregorio afortunadamente hizo un un resumen bien importante al respecto este yo por lo que ayer se comenzó sin embargo ayer lo dije por el tema del foro sin embargo ya vimos que Reaction tiene desde hace muchos años ya IPS implementado el IBIC ¿desde cuándo lo implementaron caballero? el IBIC desde hace dos años entiendo que en el turno aproximadamente hace un año hicieron sus primeros comienzos el ISP para que yo trabaje lo implementamos en el 2008 pero yo tengo el presentimiento y bueno a veces quizás soy muy evangelista pero que el evento que estamos teniendo en este momento que ojalá se repita lo felicito creo que estuvo muy bien organizado puede marcar un hito para que ahora en adelante nos organicemos y fomentemos más la implementación del IBIC como un paso que considero que es rápido bueno bonito barato es crear una fuerza así como existe la fuerza de trabajo en Latinoamérica han creado fuerzas de trabajo locales en cada país y muchos en algunas ciudades es un buen comienzo al crear una fuerza de trabajo de IPV6 muchísimos países en el planeta lo tienen hay muchos países en Latinoamérica que lo tienen la responsabilidad y las tareas de ese grupo de trabajo es hacer eventos similares a este quizás más chicos pero similares a este dar entrenamiento sesiones pueden haber planes investigativos o cosas de investigación de hecho Venezuela nosotros llevamos el primer estudio de penetración de IPV6 en América Latina y cuando se hizo la gente fue un estudio de impacto mundial que la gente lo agradeció se le ven menos mal que nos dieron ese estudio no teníamos información sobre Latinoamérica e Hispanoamérica gracias entonces el sugerente puede hacer esas tareas que son muy muy buenas otras cosas que coloqué es el acercamiento a las universidades estar más de cerca con ellos pedirles o solicitarles sin forzar a nadie vayamos IPV6 en sus cátedras en sus universidades sobre todo las carreras de ingeniería de computación de obviamente de ingeniería de telecomunicaciones vamos a las cátedras relacionadas con protocolos hay que dar IPV6 ahorita IPV6 tiene que ser como salir para alguien de telecomunicaciones salir de la universidad y que sepan de SQL o de lenguaje C o de HTML tienen que saberlo tenemos esto que otra cosa lógicamente la parte de implementaciones del gobierno el señor Sosa lo mencionó hace rato y esto aquí podemos comparar el IPV6 con lo que va a ser o con lo que fue perdón hace muchos años internet internet comenzó principalmente en universidades y en gobierno y después llegó al área comercial y al área privada y pensar es que como el IPV6 está pasando ya ha pasado y seguirá pasando en los próximos meses ese mismo escenario es decir el gobierno puede tener sus páginas web con IPV6 sus DNS con IPV6 es algo puede ser muy sencillo puede ser muy complicado quizás bueno habrá que evaluar las top 10 las top 100 páginas del gobierno y habrá unas que son estáticas que quizás es muy sencillo lógicamente las que tengan base de datos otras cosas puede ser mucho más complicado la implementación en empresas privadas y hasta la unir un poquito con el gobierno imaginemos este caso y he hecho la recomendación que en lo personal yo lo voy a dejar al gobierno de Venezuela no sé si se haga pero que el gobierno empiece a licitar solicitando IPV6 en el operador privado que ustedes le digan ah ¿tú quieres venderse internet con el Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿tiene soporte para el IPV6? esté como renglón obligatorio antes de la contratación y la atradicación lógicamente no se va a hacer si el operador ofertante no lo soporta en esa manera las empresas privadas van a estar indirectamente y de manera muy educada muy suave obligadas a implementarlo ¿ok? otra cosita ligeras políticas de estados que involucren solo el sector público otras cosas que se me ocurre que pueda ser el sector público y la que se me ocurre tampoco yo estoy inventando la rueda las mismas que yo estoy mencionando en este momento y son las mismas que se han hecho en otros países de Latinoamérica Centroamérica y Europa que son los países con los cuales yo tengo contacto la que voy a mencionar ahorita por ejemplo es toda compra que vaya a hacer el gobierno nuevamente como manera de ejemplo a partir de enero del 2013 tiene que estar comprobado por el fabricante y por el vendedor o por el vendor que soporte IPv6 con esto quiero decir en todo lo que es tecnología información y comunicación van a comprar un rotador tiene que tener soporte para IPv6 un access point wireless tiene que tener van a implementar un sistema operativo tiene que tener soporte para IPv6 de esa manera cuando el gobierno tenga que hacer algo más radical en la implementación de IPv6 ya van a estar preparados si ellos lo quieren hacer ahorita lo que yo estoy diciendo ahorita bueno habrá que hacer un levantamiento de información más complejo ver cuál soporta tanto es posible pero de esta manera y es rápido porque seguramente aquí hay renovación de equipamiento de hierro de software constantemente entonces uno se va preparando con esa idea bueno la parte de entrenamiento quedó un poquito abajo eso es bastante lógico es algo que hay que hacer de hecho supe que Conatel aprobó este año creo que comienza septiembre octubre lo que es el curso de IPv6 cosa que es sumamente buena la UCAP también aprobó una materia creo que es complementaria optativa que es IPv6 exactamente para los alumnos de telecomunicaciones es decir ese tipo de cosas e intentarlas copiar y llevar a otras universidades bueno yo creo aquí me faltó decir una cosa ya que también estamos hablando del estado del arte de Latinoamérica ayer lo mencioné en el curso es lo siguiente hoy en día todas las personas que sean miembros de la ACNIC y tengan direcciones IPv4 y por alguna razón tienen direcciones IPv6 perdón tienen direcciones IPv4 y quieren más direcciones IPv4 solo la pueden solicitar si la ACNIC previamente les ha otorgado un prefijo IPv6 es una manera de incentivar a la gente a que bueno yo te voy a dar el prefijo IPv6 el prefijo IPv4 pero por favor implemente IPv6 más o menos en ese sentido es una obligación ahorita los que estamos aquí que nos hayamos implementado IPv6 que tengamos la idea de que en un futuro mediano cercano vamos a necesitar más IPv4 podemos ir ganando tiempo y ir implementando IPv6 para en un futuro cuando la ACNIC me diga tienes IPv6 yo le puedo decir si lo tengo estos son mis servidores esta es mi red esto es lo que tengo publicado y ese tipo de cosas bueno y para finalizar este quiero hablar un poquito sobre aquí lo coloque como becas ISOC pero ayer también mencioné un poquito al respecto ayer hicimos un pequeño una pequeña presentación de lo que es la YTF se mencionó que la YTF es el Internet Engineering Task Force ellos son los que hacen los protocolos ok vamos a hablar de capa 3 y capa 7 IPv6 literalmente fue desarrollada por ellos de la misma manera IPv4 HTTP SMTP FTP DNS SIP MPLS RTP y todos los protocolos que hemos escuchado son compatibles gracias a que son estándares son compatibles gracias a que existe un documento que dice como tiene que ser ese protocolo y si yo mañana quiero hacer un web server y tengo que hacerlo con HTTP yo puedo irme a los documentos publicados por la YTF que son los RFC yo sigo esos lineamientos y de esa manera un cliente HTTP le hace Chrome Mozilla va a poder comunicarse porque estamos hablando de estándares las YTF son los que publican los estándares como mencioné ayer también ellos los documentos que publican se llaman RFC son request for comments es decir si yo quiero hacer un un web bueno mentira si yo quiero hacer un protocolo nuevo para navegación en internet yo publico una idea de protocolo primero pasa por un paso que se llama internet draft después de que del internet draft viene lo que es un RFC y el RFC el RFC significa request for comments y yo en ese momento hay un gran lapso de tiempo de hecho donde yo recibo comentarios y me dicen no mira ese protocolo que tú estás haciendo para navegación web ese no sirve mejor me hagas esta cuestión no pongas este bit aquí ródalo uno para allá este campo que pusiste de 4 bits ponlo de 8 y así sucesivamente hasta que logramos no siempre se logra pero hasta que hay una maduración y después con suerte se puede convertir en un estándar y hay varios estados de documentos de RFC que no vamos a entrar en ese detalle entonces esa gente de la 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 por lo tanto son gratis igual la misma lista de la de la de la que mencioné existen listas de correo para los desarrollos de los protocolos donde nosotros podemos estar de hecho muchas veces quizás algún implementador que esté en esta sala haya dicho porque ese protocolo es malísimo quizás lo es pero uno pudo haber participado y haberle dicho eso que tú estás haciendo está malo y no lo hicimos es decir no nos podemos quejar yo pude haber dicho mira, yo no entiendo por qué FTP utiliza Puerto 2021 ¿qué es lo que era esa? pero no estuve allí no lo dije no me puedo quejar así funciona la YETF uno puede dar comentarios feedback de hecho la gente lo agradece los desarrolladores de los protocolos dicen ay, qué buena idea no lo había pensado y quizás lo digo yo y con suerte lo dicen tres personas más el desarrollador el desarrollador del protocolo dice debe ser serio debe ser verdad en este sentido quise mencionar esto porque me llegó ayer en la noche es una invitación para unas becas de que otorga la gente de la ISOC de hecho la YETF existe o como lo quieren ver gracias a la ISOC allá me llegó esto coloqué este URL sé que es bastante largo disculpen que ni siquiera lo pasé por un acortador de URL tienen que entrar directamente a este URL no pueden entrar por Google no pueden entrar por por buscándolo por la página de la ISOC tienen que entrar directamente a esto y es un plan especial en el que está Venezuela donde nos otorgan dos o tres becas al año para asistir a estas reuniones de la YETF ok entonces por favor las personas que estén interesadas son muy exigentes y así que no sé sonará pero por favor apliquen los mejores programadores que hablen inglés y que sepan de redes que estén en esta sala es muy importante yo he asistido a varias reuniones de estas son excesivamente buenas la retroalimentación lo que uno escucha de la gente se pierde de vista los asistentes estamos hablando de BIMSERF que es el padre de internet pasando por por Radio Perlman que es la madre de internet llegando hasta hasta el pendejo como yo para todo el mundo es excesivamente bueno se los recomiendo este también la ACNIC da unas becas de hecho en la YETF en la lista que mencioné anteriormente las publican hay dos becas al año para mucha gente afortunadamente no tan pequeña como esta van como 60 personas pero de toda la región este la ACNIC publica su solicitud no sé sus becas para que la gente aplique la beca la publican dos veces al año a través de la lista de correo a través de su página web así que lo que quiero hacer con esto podemos participar podemos estar allí este por lo menos ahorita a finales de octubre viene la reunión de la ACNOC que es el Latin American and Caribbean Network Operation Group es el es el grupo de operadores de red de Latinoamérica son reuniones muy técnicas pero muy buenas allí separan personas que van a explicar cómo implementaron el USB 6 cómo hicieron una montaron un túnel para que dos routers que uno tuviese tal y tal cosa y lo pasaron por un DNS esas cosas son soluciones medianamente complejas se presentan en esos en esos eventos y por eso considero que es muy conveniente que los que estemos aquí intentemos asistir y bueno de hecho allá atrás se encuentra el presidente del capítulo de ISOC Venezuela el señor Ricardo y bueno los dejo yo creo que eso es todo preguntas con muchísimo gusto voy a ir con carácter Gracias. Gracias. La implementación de un NAP, un NAP básicamente es un, ahí tiene dos términos, que es el National Access Point o Network Access Point, y el concepto de NAP evolucionó hace poco a punto de intercambio. Con punto de intercambio podemos tener enormes beneficios, y entre ellos puede estar la reducción de costos, una mejor sensación de navegación para el usuario. Bueno, Venezuela no tiene NAP, yo creo que, bueno, claro, estoy completamente seguro, es una dirección que debemos seguir, por lo menos, también, tú doy dos ejemplos, cuando ocurrió el terremoto en Chile y también en Haití, vidas se salvaron gracias a la implementación de un NAP. Volviendo a la respuesta tuya, Venezuela tiene dos opciones interesantes, una es la conexión actualmente, todos llegamos a Miami, como todos sabemos, pero también tenemos Internexa, ya cableó fibra hasta Venezuela, con eso podemos tener intercambio al menos con el, con lo que es el punto de intercambio de Colombia, que ellos están conectados. Internexa también están cableando desde Panamá hasta Sao Paulo, pasando lógicamente todos los países que están en el medio, le hace Perú, Ecuador, Chile. Si me preguntas a mí, creo que es una excelentísima opción para las cuales conectarnos. Desconozco si el cable submarino, por lo menos, cualquier conexión que logramos hacer con el Caribe. Caribe hace unos pocos años, en cálculo 2, inauguraron lo que llamaron ellos CAR-IX, que es el punto de intercambio del Caribe. Creo que también es una opción muy buena donde pudiésemos conectar, tendríamos derecho porque también somos Caribe. Y la posición geográfica nuestra, bueno, es envidiable para muchos. No sé si respondí la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Podemos decirle de este foro a cargo del licenciado José Sassou. Un poco para complementar la respuesta de Alejandro, hay un proyecto en Canterés para la instalación de un NAP que en el fondo, desde el punto de vista técnico, en realidad es un IXP, un punto de intercambio. Ya están incluso desde Reaction firmado y funcionando activo la conexión con Internexa, lo cual nos permite enrutar conexiones que van hacia Colombia y parte de Latinoamérica de forma directa, y no a través del NAP de las Américas en Miami. Entiendo que Canterés también firma un convenio con Internexa y están prontos de poner en funcionamiento, activar ese enlace. Hay un convenio que se firmó el año pasado con todas las operadoras más grandes de telecomunicaciones latinoamericanas para establecer un anillo de fibra óptica que permita no acceder a páginas o contenidos locales de la región a través del NAP de las Américas en la forma directa. Entonces yo creo que hay varias iniciativas que están en marcha, algunas de ellas funcionando al menos desde Reaction, que muestran un poco de cómo puede mejorarse la eficiencia de la red, que muchísimos entendemos que en parte radica en la topología que tienen actualmente y el tema de tener un NAP fuera Venezuela en Estados Unidos. La gente de Colombia, Internexa, está trabajando bastante rápido en la interconexión de otros países latinoamericanos. De hecho, en la última presentación que dio ellos el año pasado, tenían una cobertura bastante interesante. Bueno, eso es como un poco para cerrar la pregunta anterior. Pasa a la siguiente, por favor. Ok, aquí yo para cerrar quería dejar algunos envases que ya comentamos. Uno de ellos, la página que mostró al comenzar la charla, esta página aquí sobra en el pd6. es foros.pd6.db, es una página donde está el registro de este foro y donde vamos a estar colocando tanto el material de las clases de web como el video de la clase. Así, igualmente, iremos colocando en ese portal lo que tenga que ver con material divulgativo, con información de carácter normativa que se vaya desarrollando y va a través de la cual, tanto en las dos primeras, va a estar en el enlace a un foro donde ustedes pueden participar en las discusiones que se estarán generando en los próximos meses. La página de R-Action no tiene de manera directa información sobre el tema del pd6, pero es una institución que ha venido usando el pd6 desde hace unos cuantos años y que hay cierta experiencia. Otra cosa interesante es que buena parte de los servicios, además de toda la plataforma de transporte, es compatible con el pd6. Un tema acá también interesante son páginas de pruebas. Esta ya la mencionó Gregorio lanzando en su presentación, en donde establece el tema de la medición de velocidades y la comparativa entre pd4 y pd6. Esta es una página de Brasil que habla sobre el tema del pd6 y específicamente de cómo se ven nuestros servicios, particularmente los servicios web, desde redes y pd4, redes mixtas y pd4 o híbridas y pd4 y pd6, o redes y pd6 puras. El último es un test que tiene utilidad para un usuario final que navega normalmente en internet y que quiere saber si su equipo está capacitado o no para funcionar sobre la raíz y pd6 en el momento en que éstas sean habilitadas por los proveedores. Por ejemplo, esta es una página que uno volvía desde un navegador propio cuando entra al servicio de Google de aviación. Fíjense cómo la mayoría o si no todos los navegadores y los sistemas operativos modernos soportan el pd6. Independientemente de que nuestros proveedores no den el servicio, nuestros equipos, nuestras clases están soportando ese servicio. De manera que una migración no tendría un impacto en lo absoluto en el usuario final. No tendría que hacer ningún tipo de cambio. Esto ya lo comentó Gregorio, no voy a hacer más información al respecto. Una cosa interesante es que si lo vemos desde nuestras clases, aquí va a decir 0 de 10. Porque por lo general nuestras redes no soportan este tipo de protocolo. Esta es una página interesante, la última que está colocada en el listado de los enlaces que puse en el programa anterior. Es un navegador en Brasil para ver cómo se ven nuestras páginas. Esto que está acá es una miniatura del portal del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así es como se ve desde una red IPv4. Así es como lo vemos nosotros desde nuestras oficinas o nuestras casas. Así es como se deriva desde una red pérdida, IPv4 y IPv6. Así es como se deriva desde una red pura IPv6. Probablemente esto no signifique mucho en este momento, pero ya están comenzando a surgir, a aparecer redes IPv6 puras, principalmente en algunas países de Asia. Eso significa que si estamos en ese lugar y no tenemos previsto una serie de mecanismos de conversión o de túnel dentro de nuestro país, y nuestros proveedores de servicios, probablemente nuestros servicios en Venezuela serán así desde esos lugares. Es decir, cuando no solo lo que está haciendo, que está bien, que está haciendo una red, que está estudiando un país de esto y necesita declarar sus impuestos, cuando entra en la página de ese lugar, va a ver esto. O cuando quiera declarar el patrimonio jurado, va a ver eso. Es decir, a medida que va pasando el tiempo y ciertos países están incorporando las tecnologías de IPv6, y además a medida que la red va creciendo y crece en una dirección IPv6 sin tomar en cuenta IPv4, desde esos lugares estamos siendo inaccesivos. Entonces, el tema de IPv6 no solamente es un tema de tomar en cuenta a futuro, es un tema de que poco a poco Venezuela puede estar siendo invisibilizada sin nuevos problemas al día en el tema de la incorporación de este tipo de servicios. Entonces, bueno, yo quería dejarles esa inquietud en la mesa, de manera a poner un poco presión sobre el tema del IPv6. Este es el portal que mencioné o que comenté esta mañana. Así se ve la página IPv6.be en este momento, solamente tenés un dominio que es foro.ipv6.be. Aquí comenzaremos a agregar probablemente un nuevo subdominio y nueva información, de manera que podamos estar al día sobre el tema tanto de formación como de la actualidad desde el punto de vista normativo. Esto lo comentó Gregorio, el tema de las velocidades. Eso es todo. Espero que haya sido provechoso el evento. Muchísimas gracias. Aplausos. Agradezco a todos por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.